Importantes empresas coreanas anuncian inversiones en México, entre la que destaca Samsung, ya que este corporativo confirmó ante el canciller Marcelo Ebrard una inversión de 500 millones de dólares en Querétaro y Tijuana para aumentar la producción de electrodomésticos, al tiempo que otras corporaciones coreanas anunciaron su interés de invertir y establecer negocios en México. El secretario de Relaciones Exteriores se reunió en Seúl con el CEO de Samsung, cuya empresa ha anunciado que invertirá en Querétaro y Tijuana a fin de aumentar la producción de electrodomésticos en México. Por su parte, el secretario Ebrard agradeció al empresario coreano, por la contribución de Samsung al desarrollo de la refinería Olmeca de Dos Bocas. El canciller Ebrard cumplió con su trabajo por la República de Corea, con una agenda enfocada en la promoción de negocios entre ambos países, y en la que se hizo acompañar por una delegación de empresarios mexicanos, particularmente del sector de innovación y tecnología. En la Cámara Coreana de Industria y Comercio, el secretario Ebrard encabezó una mesa redonda de promoción de inversiones en México, en la que participaron altos directivos de los principales grupos y empresas coreanas con presencia, o interés de establecerse en México, y una delegación de reconocidas empresas de nueva creación mexicanas. Ante altos directivos de empresas como Hyundai, Bosco, LG, Samsung, Winnie Electronics, el canciller Marcelo Ebrard destacó que México es un socio confiable y atractivo para las empresas coreanas, y una plataforma sólida para invertir en los sectores como movilidad eléctrica, biotecnología, semiconductores, infraestructura de calidad, nuevas tecnologías e industrias verdes. Bueno, estoy desde acá en Seúl, ¿cómo están todos por allá? Mucho gusto saludarles. Darles un reporte muy breve de lo que hemos podido avanzar aquí, llevo más o menos 48 horas de visita en Seúl, he visto muchísimas cosas. Resumo lo más relevante y significativo. Primero, una muy buena disposición de inversiones en México. Vimos a muy diversas empresas, ya ya les comenté algunas de las cosas que se van a hacer en México. Samsung, hay otras empresas como Bosco, LG, WTech, que está vinculada aquí, que es incluso como tú dices. Todas esas empresas van a hacer diferentes tipos de inversiones, las confirmaron ya. En eso estamos trabajando muy de cerca contra Tiena y Tiena, acerca de la economía, que ha hecho mucho activismo aquí en Corea también. Estamos en uno o dos, trabajamos en equipo, entonces ya hay esos resultados que les acabo de referir. Bueno, ahora de sectores de la economía donde vamos a tener crecimiento indudable, por lo que veo es la industria farmacéutica, porque en México hay un mercado muy cerrado al exterior, entonces tenemos precios muy altos. Entonces ahora lo que estamos haciendo es invitar la industria farmacéutica, que es muy conocida, muy eficaz, para participar. Entonces eso va a hacer que los precios bajen, por ejemplo, ocológicos, por ejemplo, una serie de medicamentos que el médico requiere para todo el sistema de salud. Entonces farmacéutica, todo lo que son electromovilidad, baterías para los vehículos, baterías también para acumular energía y reducir la intermitencia que tiene la energía solar, porque son las obvias, la energía solar funciona el día, pero no sé cómo guardas esa energía. Bueno, pues esas empresas que desarrollan esa tecnología han sido un objetivo prioritario para México, porque el presidente López Obrador quiere que aceleremos el paso a la electromovilidad. Es más, acaban de anunciar, como ustedes saben, ahora la cumbre del clima, que México para 2030 tiene que producir la mitad de todos sus vehículos eléctricos. 2030 ya no nos salen, está la vuelta a la esquina. Entonces, bueno, todo esto es lo que hemos estado viendo, yo creo que es bastante exitoso, estoy muy contento porque hay muy buen trato de parte de Corea-México. Como ustedes saben, se va a empezar la negociación de tipo comercial, pero por lo pronto todas esas inversiones en nuestro país. ¿Qué veo de este país? Un país con un gran potencial, un país muy bien organizado, con un sentido de comunidad muy fuerte, niveles de seguridad muy importantes, en parte porque están en intención permanente con Corea del Norte. Desarrollo tecnológico muy significativo, décima economía del mundo, y con mucha disposición a trabajar junto con México en virtud no solo del Tratado Libre de Comercio por Estados Unidos y Canadá que tiene México, sino también por el mercado interno mexicano, que les interesa, les importa. Nos fue muy bien en la agencia aéreoespacial, nos fue muy bien también con 3, 7 estudiantes mexicanos en la institución más avanzada aquí en Corea, me dio muchísimo gusto, 3 del Poli, 3 de la Universidad Nacional y otro compañero que venía de otra universidad, en total 7. Entonces vamos a ensanchar esa avenida de intercambios para tener maestrías, doctorados, especialidades, invitar también maestros de acá a México y viceversa, todo lo que sea la diplomacia científica, les sirve a México y les sirve mucho. Bueno, pues todo eso lo he visto, empieza a haber algunos restaurantes mexicanos, muy pocos, pero empieza, hay una afición, un interés por la comida mexicana, eso lo he visto en muchos países del mundo, no es la excepción de aquí Corea, ahí vamos. Tenemos un gran embajador aquí, muy activo, que ha estado promoviendo todo esto en diferentes ámbitos, yo diría que hay muchísimo que avanzar y estoy muy contento que hemos podido organizar esta reunión, esta entrevista con todas las empresas. Contestarles algunas preguntas, con muchísimo gusto, de qué es lo que significa lo que estoy comentando, me están escribiendo de, ah, bueno, aquí te voy a Sonora, Acapulco, Villarmosa, Vaquerón de Azul, Checumal, Quintana Roo, Tulpepec y de la Ciudad de México que nos están viendo en este momento. También agradecerle a Anidia, a Israel, a Nayeli, a Alejandra, a Arturo Cruz, Orlando, el mundo, que me están escribiendo. Me preguntan qué tan difícil es venir a estudiar acá, bueno, aquí todo el mundo maneja inglés, o sea, el alcance del inglés sí es mucho mayor al que hay en otros países, de hecho lo llevan a la escuela primaria. Entonces, si manejas el inglés, tienes posibilidades muy grandes de tener éxito. El coreano, bueno, hace un momento me entrevisté con un mexicano que ha hecho aquí un papel muy relevante en los medios de comunicación, que se llama Cristian Burgos, y él me dijo, bueno, llevo cinco años viviendo aquí a la parte transbicoreana, pero como ya le dije, si quieres venir a estudiar, por ejemplo, los siete estudiantes que ayer me encontré, pues se manejan en inglés. Entonces, tienen todo un sistema de becas, muchas facilidades para venir a estudiar, en toda la opción de ingenierías, ciencias exactas, bastante avanzadas, todo lo que es software, hardware, sistemas de información, aplicación de la tecnología para la seguridad pública, pues sin duda, Corea es uno de los países avanzados absolutamente. De manera que, yo les diría, para los que me están preguntando qué tan difícil o qué tan fácil es, es factible, es posible, y lo demuestran los compañeros que les estoy diciendo. Vino el director del Instituto Politécnico Nacional, lo invité, junto con nuestras personalidades, vinieron también startups, indicamos, empresas nuevas de México, que les ha ido muy bien. Y, bueno, les hemos abierto la puerta para que todos estén en comunicación con otras empresas acá y con la presencia del mercado. Gracias. Gracias. Gracias.